Al final te he atrapado, tú no vas a escapar de mí otra vez ¿Pero qué es lo que ha pasado? Todos han muerto, dime qué hiciste Yo no voy a escapar, estaré aquí Pero eso no ha impedido que yo siga viviendo este muerto Dime qué es lo que tienes contra mí ¿Acaso es algo que temo listo aquí? No es por ti, este central vale el momento perfecto para poder darte un fin Y rojo con mi nuevo esto, ya no es solo el juego que ganan Theве傳aman Su girls flush share, llega un del área, y comencé a derrotar Pero no debes a целinar los que les expectatorias Y rojo con mi nuevo esto, ya no es solo el juego que ganan Theве傳aman Su girls 뒤 unlucky linearé, y comencé a derrotar Ya que no hay escapatoria, solo que deseará tu hora Seiré de pie y no moriré así como en el pasado Su corazón soberano, esto será su corazón de Dios Puede que tú pienses que es así, pero cosas muy equivocadas Seguirá de la vida, no sé si tú te mueres, yo te voy a matar, yo sabés que tú eres Seguirá pasada, te me echo de eso tal vez más, todos se sientan a matar como para romper el flujo temporal Seguirá de pie y no te cuide, te está perdido, yo te voy a trazar, no te voy a morir Una joven de muerte, no sé si me voy a morir y lo único que se me da adiviné es que yo no te voy a perder Nunca podrás tener menos de mirar el empate, eso es de exterminarte, ya no te crees tan grande Todavía podrás ganarme menos de mirar el empate, me da tiempo ya ganarte solo por llegar a llamarme Eso es la vida, la muerte, mi objetivo, que es mi suerte, si yo te tendré un suerte para que logres Sinceramente mostraré que soy fuerte y nada, puedo ya tener menos de mirar Pero entonces quieres que te lo demuestre Si yo nos esperamos, esto es tu vida Tienes que equivocarme, pero tú no me vas a lograr De la vida, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Porque después de noche, al fin llegó tu derrota Hasta la próxima Gracias por ver el video.